¿Estás grabando ya? Es eso, es eso Pues yo no voy a salir con esto, no, no se me ve la cara, no No me jodas No eres tú presumío ni nada Si, cuida con el cable Pero si eso no es por la grabación Tú lo ves, si sale la cara No, yo lo veo, si ya ves si sale la cara No, 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 está tapado, está tapado Está totalmente tapado Es que si no te se ven, muchachos Baja el latril, baja el latril Venga, vamos Te muevo Y hemos leído hasta aquí Y a tocar nuestras canciones No hay un poco de allá Y olvidar O tu pasión No creeré No sorprender No creeré Y que se oye No creeré No corré Nosotros dos No formamos Otro cara No creeré No creeré No creeré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.